El relieve de la Tierra es el resultado de la acción conjunta de los agentes geológicos. Los agentes geológicos internos lo elevan y los agentes geológicos externos lo erosionan y modelan, creando formas y accidentes geográficos. Sobre la superficie terrestre actúan los agentes geológicos externos. El agua de escorrentía proveniente de torrentes, ríos, etc., el hielo, el mar, el viento e incluso los seres vivos. La energía necesaria para que actúen estos agentes procede del calor del sol que calienta la superficie terrestre, lo que influye en el calentamiento y enfriamiento de la atmósfera. A partir de esto se generan cambios de presión y estos cambios producen vientos, evaporación de agua y precipitaciones que originan torrentes, ríos, glaciares, etc. La otra fuente de energía proviene de la gravedad, que hace descender la lluvia, las corrientes de agua, el hielo y los materiales por las laderas. Los factores que condicionan el relieve terrestre son básicamente tres. La climatología es el factor fundamental, ya que determina el grado de meteorización de las rocas superficiales y el agente modelador que actúe sobre ellas, bien sea agua, hielo, viento, etc. También influye en el desarrollo del suelo y en la cantidad y tipo de vegetación, el tipo de rocas o litología y su disposición espacial, ya que las rocas se alteran y erosionan según su composición, su dureza, la solubilidad, permeabilidad, cohesión, fracturación, etc. Por ejemplo, las zonas con granitos, que son rocas muy resistentes a la erosión, presentan grandes masas rocosas fracturadas que producen que la roca se meteorice. Este tipo de fracturas, denominadas diaclasas, generan la formación a su vez de bloques redondeados. En las zonas volcánicas hay dos tipos de elementos que originan los edificios volcánicos, las coladas de lava y los mantos de cenizas y piroclastos. Como sus características son muy diferentes, su comportamiento ante la meteorización es muy distinto. Un corte de este tipo de edificios nos recordaría a una tarta en la que cada uno de los pisos tiene una composición diferente. En las zonas donde abundan las rocas sedimentarias, éstas se suelen disponer en capas horizontales, que a veces están inclinadas o plegadas por los esfuerzos tectónicos. Este tipo de disposición influye en la forma de erosión. Además existe un factor antrópico, es decir, la acción humana que en numerosas ocasiones modifica el relieve y puede ser responsable directa o indirectamente de la desertización de algunas regiones del planeta. El ser humano extrae minerales de la tierra, edifica infraestructuras e incluso modifica el curso de los ríos mediante la construcción de presas, por ejemplo, para generar energía. Esta acción del ser humano sobre el terreno, si se realiza de manera descontrolada, puede llegar a producir la pérdida de masa vegetal y el fenómeno denominado desertización. Gracias. 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 Gracias.